Hola, soy Adriana Laguna, soy estudiante de Sur Sevilla de educación infantil y hago este vídeo para la creación de unos platos creativos para ayudar a los padres a que sus hijos empiecen a comer de una forma más saludable y a través de este vídeo, creando estos platos, los niños empezarán a comer más sano, de una forma más creativa y más divertida. Los ingredientes para el próximo plato serán una manzana, una fresa, dátiles, un pepino y unas semillas. Lo primero de todo antes de empezar es lavarse las manos. En primer lugar cortamos un extremo de la manzana. Una vez que tenemos un extremo cortado, cortamos el otro. Una vez que tenemos los dos extremos cortados, cortamos en triangulitos la manzana que nos ha sobrado. Una vez que tenemos los dos triangulitos cortados, cortamos otro y recortamos el exterior de la manzana para que nos quede una tirita y la cortamos en dos partes iguales. Una vez que tenemos recortadas las tiritas, las colocamos que serán las manos de la rana. Después cortamos el pepino por la mitad. Una vez que tenemos el pepino cortado por la mitad, cortamos dos rodajas. Una vez que tenemos el pepino, lo colocamos y con dátiles rellenamos el ojo. Una vez que tenemos el ojo, cogemos sirope de chocolate y le hacemos la boca. Cuando tenemos la boca, cogemos dos semillas y se las colocamos como si fuera la nariz. Cortamos la fresa en dos trozos iguales. Y así quedaría nuestro plato saludable.